Médicos de Reddit, ¿cuáles son algunas de las cosas por las que sí juzgan a los pacientes? En cumplimiento de la medicación o de los regímenes de tratamiento en general, ejemplos, la insulina es para mawikones y no la voy a tomar aunque he tenido diabetes tipo 1 toda mi vida, y ajder estoy en coma que alguien me salve. Sí, sé que estoy en la etapa final de insuficiencia hepática, pero la lactulosa me da diarrea así que simplemente no voy a tomarla. Estoy seguro de que todo va a estar bien blarga no puedo dejar de vomitar sangre que alguien me salve. Mi médico me dice que tengo que ir a diálisis cada dos días o me ahogaré en mi propio fluido corporal ya que mis riñones no hacen pis. Los médicos son unos potos idiotas, se nota porque tienen títulos de medicina. A la miauda la diálisis, es una estupidez ahora no puedo respirar, que alguien me salve. La diabetes tipo 2 ni siquiera es una enfermedad real. Dieta y ejercicio, ja, lo que sea, tengo pastillas que pueden hacer eso por mí, mi médico es un imbécil. Espera, ¿qué quieres decir con que ahora estoy ciego y tienes que amputar mis piernas? No vacunar a sus hijos. Esto es especialmente frustrante después de abordar todas sus preocupaciones, horas de explicar las pruebas revisadas por expertos de que la vacuna no dañará a su hijo, y a veces es una completa pérdida de tiempo. Los padres con estudios universitarios y un nivel socioeconómico alto son los peores, se fían de la palabra de la primera persona no cualificada con tal de que refuerce sus ideas preconcebidas. Mientras tanto, un niño de un país pobre se queda sin vacunar, y la tasa de sarampión en este país se dispara. Intentar que los padres acepten la vacuna contra el VPH ha sido una ardua batalla porque los padres dicen, Dios mío, no, mi pequeño no la necesita, ni siquiera es sexualmente activo. Uno, sí, de hecho, probablemente lo sean. Dos, incluso si no lo son, algún día serán sexualmente activos y querrás protegerlos cuando llegue ese día. Tres, tomar medidas para proteger a tu hijo contra las ETS no va a convertirlo en un voraz cerdo del sexo. Es como si pensarán, si reconozco el hecho de que mi hijo podría tener relaciones sexuales algún día, saldrá y lo hará ahora mismo. Como, aquí mismo, en la sala de examen. Al paciente le acaban de colocar un stent, y su mujer entra en la habitación con comida para llevar, una hamburguesa grasienta con queso, patatas fritas y una Coca-Cola Light. El paciente me mira, soy enfermera, y me dice, este es mi tercer infarto, nada nuevo. Tenía unos 40 años. Esto me entristece. No puedo creer que a la gente le importe tanto la comida que esté dispuesta a morir por ella. No el paciente en este caso, sino los padres del paciente, totalmente negligentes. A pesar de la muerte inminente de su hijo, tengo que dar algunos antecedentes. Cuando te hacen un trasplante, tienes que demostrar que vas a cuidar bien del órgano. Al fin y al cabo, no hay muchos para todos. Eso significa que tienes que tomar inmunosupresores, no tener animales domésticos, ya que pueden provocar respuestas inmunitarias que dañen el órgano, llevar un estilo de vida saludable, en el caso de un corazón, por ejemplo, comer sano, y, en general, demostrar que no harás nada que da el órgano que te trasplanten. De todos modos, mi primera vez en las rondas, y me encuentro con un niño que tiene probablemente dos años de edad. Su pecho conectado a alguna máquina, y él solo está caminando en una cuna de hospital. Ya pesa bastante, y en el historial pone que está esperando un trasplante de corazón. Cuando me voy, el jefe me habla del niño y de su situación. Aparentemente, debería recibir un corazón, pero sus padres no hacen nada para demostrar que será un digno receptor de un corazón. No paran de llevarle comida rápida a Gracienta porque no tienen la disciplina necesaria para decirle no al niño. Y nunca le visitan durante las horas de visita, los padres tienen que demostrar que serán capaces de hacer frente a la mayor manutención de un niño trasplantado de órganos. Estas cosas apestan, pero no son lo peor. Lo peor de todo, los padres compraron un poto perro. Ni siquiera tienen otros hijos. Eso significa que los padres compraron un perro para ellos, y como resultado hacen imposible que su único hijo tenga un poto corazón. Compraron un maldito perro. Quiero decir, ¿qué coño? Quería gofetear a los padres, pero como dije, nunca visitan. ¿Qué ocurrió al final? ¿Murió el niño esperando a que a los padres les creciera un corazón? Nunca llegué a averiguarlo. El paciente estaba en la misma situación cuando me fui. Al parecer, se estaba pidiendo a los padres que asistieran a asesoramiento, y que hablaran de esta situación con el hospital, pero sinceramente creo que quizás se habían rendido, y no cumplían a propósito los requisitos previos para un trasplante. No estoy seguro de que sea muy relevante. No soy médico, pero, una vez me atendió una profesional que nunca me había atendido antes porque mi médico habitual no estaba. Le dije que era sexualmente activo, y se convirtió en la mayor zurra criticona. No podía creer que fuera tan poco profesional. Yo era de edad promedio y ella actuó como si estuviera cometiendo un asesinato. Cuando me enteré de que estaba embarazada, fue a través de un control de ETS. Estaba limpia, pero también me enteré de que había un bebé dentro de mí. Mi médico me preguntó cuántas parejas sexuales tenía, mencionó tres veces que se avergonzaría si alguien que conociera abortara, y dijo dos veces que no podía imaginar lo horrible que sería ser madre soltera. ¿Qué? Estaba con un chico, no pensaba abortar, y ese chico es mi prometido. Qué potamieuda. Lo siento, tío. Oh señora. Entiendo lo detestable que puede ser. Si actúas así, los pacientes no recibirán atención médica adecuada porque los avergüenzas de ser honestos con su médico. Cielos. Tiene cáncer y sigue fumando y ni siquiera acepta muestras gratuitas de parches de nicotina, etc. Mi abuela fumaba por un cáncer de pulmón. Le extirparon parte del pulmón y siguió fumando. Unos cuatro años después la operaron en el corazón y tuvo complicaciones, debido a un pulmón parcial, y la pusieron en coma médico durante un mes. Mientras estuvo fuera, mi madre y yo limpiamos su habitación, repintamos su cuarto de baño y ventilamos la casa para que dejara de oler a humo. Cuando despertó la convencimos de que lo había dejado justo antes de la operación. La pérdida de memoria por el coma ayudó mucho. Mejoró en el año siguiente. Hasta que decidió que necesitaba volver a fumar. Casi inmediatamente su salud volvió a empeorar bruscamente. Lo dejé hace un año después de fumar moderadamente durante los últimos ocho años. Realmente espero dejarlo a tiempo. Cuando los bebés nacen siendo dependientes de las drogas porque sus madres no pudieron dejar la heroína morfina oxicontina metadona durante el embarazo. Claro, algunas tienen problemas de dolor legítimos para los que necesitan los medicamentos, pero eso no consola a un bebé que pasa por la abstinencia de drogas. Para que quede claro, juzgo a la madre, no al bebé. No seguir mis instrucciones sobre alimentación o medicación, y luego volver quejándose de que aún no se han curado ni están mejor. Tengo que tomar esto todos los días durante siete días. Vine aquí para una cura, no un nuevo pasatiempo. Soy enfermera y juzgo a las mujeres que no dejan de fumar durante el embarazo. También tengo un gran problema con la gente que fuma en automóviles con niños presentes. Creo que las leyes deberían ser súper locas por hacerlo. Un año de cárcel es un buen comienzo. Que conste que yo fumo. No me importa lo que te hagas a ti mismo, tengo problemas cuando pones en peligro la salud de los demás con tus decisiones de vida. Mi madre hizo esto mientras yo estaba embarazada. No tuve más remedio que vivir con ella, y me hizo odiarla muchísimo más de lo que ya la odiaba. Y adivina qué. Gran sorpresa, mi hija nació con problemas respiratorios. Trabajé en investigación oncológica. Teníamos pacientes que llamaban y decían mi naturópata me aconsejó hacer esto y luego rechazaban el tratamiento, lo retrasaban o no tomaban otros medicamentos, como cosas para mantener a raya las náuseas barra vómitos, y luego tomaban hierbas barra té barra lo que fuera. Por supuesto, unos días o semanas después, inevitablemente volvían a llamar y se preguntaban por qué se sentían peor. Sorpresa, sorpresa, están más anémicos o sus tumores, antes mucho más tratables, son mucho más grandes. Mentir sobre el consumo de drogas, pasado y presente. ¿Por qué importa el uso pasado? Siempre me pregunto qué va a hacer la gente con esa información, cómo influye en lo que va a ocurrir hoy. Tolerancia a los analgésicos principalmente, supongo. Y anestésicos. Si tomas medicamentos y te sometes a una operación, es mejor que le digas al anestesista de qué tipo, en qué cantidad y con qué frecuencia, no sea que te despiertes a mitad de la operación. Los anestésicos no son ninguna broma. Mi hermana se despertó de su doble operación de rodilla, y durante cinco horas su medicación para el dolor no funcionaba, y no podían averiguar por qué. Fue horrible de ver. Mentir. No somos estúpidos, tenemos la mayoría de tus registros disponibles para ver. No me digas lo que recibiste o no la última vez que ingresaste. Juzgo a la gente que usa el ascensor para subir un piso. Oh, tío, una vez mi amigo la cagó completamente. Estábamos en un ascensor en nuestro apartamento y en la séptima planta, bajando. Era un edificio lleno de gente y solo dos ascensores, así que nos detuvimos en casi todos los pisos en el camino hacia abajo para la gente que va al vestíbulo. De todos modos, una vez después de parar en los pisos 6,5,4 y 3 el ascensor se ralentiza porque alguien pulsó el botón de llamada en el piso 2. Y en medio de este ascensor lleno de gente, mi amigo grita, ¿Quién coño usa el ascensor para bajar un piso? La puerta se abre y hay un chico minusválido sentado con una expresión de absoluta tristeza en el rostro. Ni siquiera se subió, solo dejó que la puerta se cerrara de nuevo. Apuesto a que era la motivación que necesitaba para tomar las escaleras por primera vez desde que quedó discapacitado. O llorar. No me molesta el incumplimiento. Lo que me molesta son los pacientes con un poco de conocimientos médicos que deciden soltármelos como si hubieran pasado por la facultad de medicina. Tuve una paciente que me dijo que insistía en que le diera la aguja barra sutura para poder suturarse a ella misma. Debido a su grado avanzado en asistencia médica. Incluso insistió en que ella misma podía quitarse los puntos y también darse el tétanos. Tuve una señora que era auxiliar médico que se creía a la altura del director de medicina. Su marido se presentó en el hospital con la necesidad urgente de una válvula cardíaca artificial. Ella, por supuesto, ya sabía más que el cirujano cardiotoráfico y el cardiólogo juntos. No se le podía decir nada que no supiera ya. Entonces le pregunté amablemente, ¿qué válvula le van a cambiar? Puso cara de perplejidad y preguntó, ¿hay más de una válvula? No soy médico barra enfermero, sino escribiente médico. Trabajo con un oftalmólogo que también hace cirugía plástica. Cada vez que una mujer que no tiene absolutamente ninguna necesidad médica de una cirugía, pero trata de convencer de que es una necesidad, y que el seguro debe pagar por ello. A menudo discuten, se alborotan y se enfadan con el DR que no tiene ningún control sobre la situación. La cirugía plástica está bien, tu cuerpo hace lo que te hace feliz. Pero un procedimiento cosmético es para ti misma barra o, puedes vivir sin él. Al igual que pagarías por un par de zapatos sin los que puedes vivir, puedes pagar por un nuevo párpado sin el que puedes vivir. Si tienen una deformidad grave eso es otra historia. Les juzgamos por todo, pero nos lo guardamos para nosotros. Los estereotipos son reales. No nos sorprende ver las cosas que vemos. Bromeamos sobre ello en privado. Tenemos que mantener la cordura de alguna manera. ¿Tienes una historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este. ¡Gracias! ¡Gracias!